Hola hermosas, bienvenidas un día más a su canal Moda Mujer. Les agradezco por estar nuevamente aquí, hermosas. Hoy preparé para ustedes esta galería de botas y botines. Botines para mujer, muy excelentes para estar siempre a la moda y llevar puesto lo que está en tendencia. Estas botas y botines que hoy les muestro aquí, algunas son con tacón chiquito, otras con tacón más alto, dependiendo tu estatura y dependiendo la ocasión y el lugar en que las vas a lucir. Hermosas, con estas botas y botines que hoy te muestro aquí, puedes hacer tus outfits, ya sea casuales o un poco más formales. Todas de muy excelente calidad y con estilos y diseños espectacularmente bellos y de una calidad muy excelente, de marcas muy originales. Algunas que aquí te muestro son de la marca Cuadra. La marca Cuadra es una marca excelente, una marca que está elaborada con material muy excelente, muy confortable y muy cómodo para nuestros pies. Y está siendo fabricada en Jalisco y hoy en día ya distribuida por varias partes del mundo. Hermosas, las dejo con estas ideas de moda que hoy escogí para ustedes. Si te ha sido útil este video, regálame un like y déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de botas y botines de diferentes marcas que hoy escogí para ti. Únicamente en color negro. Si es primera vez que miras mis videos, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este. Es totalmente gratis. Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí, apoyándome en mi canal, dando like, comentando y compartiendo. Gracias, saludos y bendiciones y que tengan un excelente día. Los espero en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!